Ahora si, este clásico lo cantamos junto a los Capis Los Capis saludamos a los chicos de los homus sagrados Gracias por invitarme a cantar con ustedes Vamos Arrepentido estoy, si alguna vez te traicioné Ella me enamoró, me ilusionó y me abandonó No te guardo rencor, el tiempo me hizo olvidar Ella no es para vos, no sabe valorar un verdadero amor Y ayúdame, amigo mío Y ayúdame a olvidarte a no llorar Yo que tanto lo amé, tanto que adoré y se tuvo que marchar Y ayúdame, amigo mío Y ayúdame a olvidar, a no llorar Yo que tanto lo amé, tanto que adoré y se tuvo que marchar Yo que tanto lo amé, tanto que adoré y se tuvo que marchar Vamos, hijo sagrado Toque, toque, toque Y se levante Arrepentido Y Y Gracias.